Amor, no te vayas, no me dejes, te quiero tanto Es muy difícil olvidar tus besos, es muy difícil olvidar tu amor Es muy difícil olvidar que un día llegaste a mi Tú no comprendes tal vez mis angustias, tú no comprendes tal vez mi dolor Pues te has marchado y me has dejado solo, sufriendo estoy por este amor Y si un día tú regresas, si un día vuelves a mi Aquí estaré, te esperaré, para entregarte otra vez mi amor Y si nunca más volvieras, si ya no te vuelvo a ver Te extrañaré, me moriré, de la nostalgia de estar sin tu amor Es muy difícil olvidar tus besos, es muy difícil olvidar tu amor Es muy difícil olvidar que un día llegaste a mi Tú no comprendes tal vez mis angustias, tú no comprendes tal vez mi dolor Pues te has marchado y me has dejado solo, sufriendo estoy por este amor Y si un día tú regresas, si un día vuelves a mi Aquí estaré, te esperaré, para entregarte otra vez mi amor Y si nunca más volvieras, si ya no te vuelvo a ver Te extrañaré, me moriré, de la nostalgia de estar sin tu amor ¡Ay, ay, 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 qué trompeta! ¡Eso! ¡Venga! ¡Qué rico, mamá! ¡Qué sabor! Y si nunca más volvieras, si ya no te vuelvo a ver Te extrañaré, me moriré, de la nostalgia de estar sin tu amor